Estamos trabajando en conjunto con el Banco Supervil, a través de la gestión del gerente, que nos ha permitido tener diálogos con los abuelos en el cara a cara y poder hacer una prevención más efectiva sobre lo que es la estafa, el cuento del tío que se le llama, para que tomen los recaudos necesarios y no ser víctimas tan fácilmente de esta modalidad que está afectando en gran parte a la ciudad de San Martín. Es normal oír los llamados telefónicos o se hizo una costumbre. Otros cuento del tío ya dejaron de ser porque se trabajó mucho en el banco para tratar de evitar esto, pero ahora hay otras modalidades que se van actualizando. Efectivamente, el delincuente va variando con el tiempo su ardir, su forma de engañar, pero está todo basado en la confianza de la persona, es ahí donde trabaja el delincuente, donde actúa y más nuestros adultos mayores que son personas criadas de una manera distinta a las nuevas generaciones, donde ellos confiaban absolutamente de todo, hasta inclusive de aquella persona que se paraba en la casa, que pedía un vasito de agua. Hoy por hoy, hasta esas cosas tenemos que tener precaución porque podemos estar ante la presencia de un delincuente que nos quiere robar. Hoy, como le digo yo, el delincuente está actuando a través del llamado telefónico que lo efectúa en los teléfonos de línea fija, no en celular, porque ahí es donde encuentra a personas adultas, mayores, que son muy vulnerables a veces a lo que es el cuento del tío. Gracias a Dios, a través de esta campaña, nos está demostrando en los últimos 10 días que no hemos tenido ningún caso del cuento del tío, ya el abuelo ya está tomando ciertos recaudos, gracias a los medios radiales, periodísticos de la región y de la ciudad de Mendoza, nos están acompañando también en esta difusión, que es muy buena, y llegamos a todos los abuelos y ya están tomando conciencia y eso es muy bueno para evitar el cuento del tío. Recomendaciones. Apenas recibimos un llamado, ¿qué hay que hacer? Aquel llamado que se efectúa donde se le hace saber de que va a cambiar un billete que va a salir de circulación o bien que tiene que entregar sus ahorros, siempre que sea que tiene que entregar dinero, que corten la llamada, que corten la llamada, ¿por qué? Porque así mismo el banco ofrece productos y tiene que ser de otra manera el dirigirse al banco, de asesorarse de que esa llamada en verdad se produjo desde el banco, porque también el delincuente está haciendo llamadas donde dice que es la policía quien está llamando o desde el banco y que va a ir gente del banco a su casa, eso no está ocurriendo, son productos que ofrece el banco, que ya el gerente ya les va a hacer mención, pero hay que tener recaudo principalmente cuando uno tiene que entregar dinero, es ahí donde directamente tiene que cortar la llamada. Así que esa es la precaución número uno que debemos adoptar ante un llamado telefónico. Del banco lo que sí, tenemos el call center que es donde llaman para ofrecer productos a nuestros clientes, pero realmente a la casa, al domicilio de un jubilado, de una persona, no va a ir nadie a pedirle, ni a canjearle, ni a ofrecerle un préstamo, nada de esas cosas. Como dijo el comisario, eso de que tenemos que salir fuera de la denominación ahora el billete de dos pesos, que se lo vamos a ir a cambiar a su casa, eso no existe, eso no existe. Como todos sabemos por ley, hasta el 31 de mayo hay ese método de cambio que deben realizar los sí o sí en el banco, ya sea por dándole físico o el billete físico o hacer un depósito en cuenta, pero nadie va a ir al domicilio a hacerle un cambio de moneda. Y por los productos, sí se les está ofreciendo, pero ante la menor duda que se dirijan directamente a la sucursal, que acá van a ser atendidos y también nosotros llamamos de nuestra sucursal, pero siempre nos identificamos con nombre y apellido donde ya nuestros clientes nos conocen, así que no habría por ahí problemas. Y aparte los citamos para que vengan y hablen con nosotros, no que les pedimos ni datos ni confirmación de nada a través del teléfono. Me imagino que a través del tiempo muchos abuelos preocupados, que han sufrido algún tipo de inconveniente fuera del banco, se han acercado acá, han tenido esta posibilidad de diálogo, la apertura a que la policía se acerque a esta charla, ¿por qué es? Bueno, eso se debe también a que anteriormente se trabajó, como decía el secretario del comisario, en el año 2010, 2011, estuvimos trabajando cuando fue con el tema de la bolsita, el tema del cuento del tío a través de la bolsita, que eso lo pudimos sacar ya, gracias a Dios, creo que salió de la vereda, pero hoy, como indicaba el comisario, seguimos teniendo otras modalidades, hoy el teléfono, y yo lo que les pido es a los jubilados que ante la menor duda siempre se dirijan al banco, y bueno, que el banco va a estar para ayudarlos, para aprovechar estas campañas junto con la comisaría, para darnos una mano de que no sean, como te puedo decir, víctimas de estos abusos, de esta mala gente. Se le ha hecho campaña anteriormente con el tema de la bolsita, como decía el gerente y el comisario, pero también la cartera es fundamental, la cartera debe ir debajo de la prenda de la abuela, ¿por qué? Porque ahí donde cuando la cartera está visible y lleva algún tipo de corriaje, hemos tenido situaciones donde han pasado en bicicleta, estos malvivientes, o en moto, y al arrebato de la cartera, aparte de llevarle la plata al abuelo, es que le producen una lesión. Lo que se recomienda es que la cartera vaya debajo de la prenda, que se tomen el tiempo de ubicar la plata que cobran por boca de caja, en un bolsillo íntimo, si es posible, que caminen por los costados más seguros de la vereda. Y bueno, han aprendido mucho los abuelos, también los quiero felicitar porque durante estas charlas se han compartido también parte de un almuerzo, de un cumpleaños, y eso es lo que nosotros le pedimos a los abuelos, les sigo pidiendo que lo hagan. Así que, pero bien, los abuelos han tomado conciencia, pedimos que vengan acompañados, que es fundamental, el abuelo tiene que venir acompañado porque es un abuelo, ya sus reacciones, sus reflejos ya nos lo van teniendo. Entonces, y agradecer siempre a los medios de comunicación, a los medios televisivos como ustedes, estoy muy agradecido en ese sentido, y bueno, decirle a los abuelos que tomen la precaución que se les está dando en las charlitas acá en los bancos.